Nos encontramos acá en la granja agropecuaria del municipio de Cogua con una grata visita de unos niños del Rodamonte. Esta institución pues tiene unos niños pequeños que han venido hoy a visitarnos acá y han conocido muchas cosas interesantes que tenemos en la granja. Ellos son niños de 2 a 4 años y pues realmente ha sido muy grato para nosotros como administración tener el placer de enseñarles cosas que se encuentran en esta granja agropecuaria. Nosotros somos el Rodamonte Kindergarten, estamos ubicados aquí muy cerca de la granja. Esta semana estamos celebrando la Semana Cultural y el día de hoy es Granjeritos. Entonces decidimos venir a conocer un espacio más de nuestro municipio como es la granja agropecuaria y que pues bueno, a ellos les gusta mucho el tema de exploración y el tema del ambiente. Entonces, qué chévere es venir y poder compartir con ellos estos espacios tan maravillosos que tenemos aquí en el municipio. Bueno, acá en la granja pues inicialmente ellos vieron lo que fue un cultivo de lombriz roja californiana, aprendieron y tuvieron la experiencia de tocar una lombriz, de saber cómo es el proceso de reproducción de la lombriz roja californiana. Vieron también el arboretum que es donde tenemos diferentes especies de árboles. Y este árbol, niños, ¿cómo se llama este árbol? A ver... El árbol sangregado, se lo aprendieron. Les gustó mucho el árbol del sangregado. Estuvimos también mirando lo del pez capitán, que es otra actividad que tenemos acá en la granja agropecuaria. Tenemos también los ovinos, miraron ellos la parte de las ovejitas, miraron las gallinas. Y pues realmente fue una experiencia muy agradable para ellos y para nosotros el hecho de que ellos aprendan y tengan ese contacto con la naturaleza que es muy importante en la edad en que ellos están en este momento. Nosotros tenemos un espacio en el jardín que se llama Exploración de Ecosistemas, donde ellos tienen un rincón y tienen diferentes animalitos, como son las tarántulas, las serpientes, lagartos, un mariposario, conejos y también tenemos pollitos. Entonces, el que puedan conocer otro espacio que no sea su jardín, pues es también muy, muy gratificante para ellos. Hay que concientizarlos. Hay que concientizarlos desde pequeños en la importancia que se tiene cuidar su espacio y su medio ambiente. Ellos son muy receptivos a la información que les demos. En esta edad, su primera edad, es muy importante la información que nosotros les estamos ofreciendo. Entonces, si les damos una información positiva, serán seres positivos en el futuro. Entonces, lo que pretendemos es que desde esta edad les enseñemos a cuidar su espacio, su medio ambiente y pues los animales que tenemos a su alrededor. ¡Gracias! ¡Gracias!